Hola, buenas noches. Gracias por acceder a este video. Agradezco principalmente a todos aquellos que me han mandado mensajes a través de Facebook, Twitter, Instagram y también en WhatsApp. El día de hoy te quiero hacer una pequeña invitación a que uses y recomiendes tus productos que tengas ya más tiempo. Hoy en día, y bueno, el tema de hoy, fidelidad. Hoy en día vemos muchas empresas o compañías a las cuales te ofrecen un gran producto y un buen servicio. La gran diferencia entre una y otra es también el plan de compensación y los grandes argumentos que te dan de que ganas en poco tiempo. Siempre hay que tener en cuenta factores como el plan de compensación. ¿El plan de compensación realmente es convincente? Ahora, el plan de compensación se está eligiendo bajo las normas de unilevel, matricial, binaria, híbrida, unifila o en forma de globo. Y bueno, hay otras más en las cuales también son nuevas pero no son muy competentes ya que se presta a malos entendidos. Es por eso que siempre es importante checar el plan de compensación de la compañía en la que estás y estás trabajando. La fidelidad también se refiere a que seas fiel en el consumo, en el consumo constante de los productos. No importa si es una marca que tiene poco o mucho tiempo, ya que la fidelidad en el consumo se nota y se ve en ti y en tus clientes. Y lo más importante, ser congruente con lo que dices y hablas y con lo que actúas, que digas, perdón. Te recomiendo que para que fidelices, fidelizar clientes, distribuidores, socios y proveedores, Siempre es importante mantener una imagen sin marcas para que no seas agredido o tú agredas a las demás. Porque caemos en una competencia no tan sana y se llama la competencia echando tierra a las demás compañías. Es muy importante que fidelices también tu economía a través de una sola compañía o dos por lo mucho. O tres, si es que tienes el tiempo suficiente para dedicarle a tres compañías. Te invito a que realmente reflexiones en la parte que te comento. Fidelizar. Fidelizar no solamente es ser fiel a una empresa o un producto o un servicio. Es mucho más allá de lo que te imaginas. Y empezar por ser la persona que eres realmente. Mi nombre es Jonathan. Te recuerdo que también estoy en www.jonatanrico.mex.tl Espera novedades a través de mi sitio web personal. Gracias y te desea éxitos y bendiciones en todo lo que hagas. Tu amigo Jonathan Rico. Bye. Saludos.